Música Hermano Puertas, ¿por qué se dan los pleitos entre los hermanos? Hay pleito entre los hermanos, porque somos humanos todavía y cada uno tiene sus propios defectos y normalmente criticamos a los otros Mi abuela decía que el mono no se ve su rabo porque lo tiene atrás pero si ve la cola de los demás Existen pleitos en la iglesia cuando la persona todavía es carnal porque si somos espirituales tenemos paz entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Yo no peleo con los directores, yo no peleo con los jefes de bloque yo no peleo con los evangelistas, yo no peleo con los consiervos yo no peleo ni con el cura porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios aún a sus enemigos hace estar en paz con él Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo sé que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser